José Luis, estamos listos para arrancar un concierto en vivo de Los Humildes. ¿Cómo se siente José Luis Ayala, los muchachos, ahorita para arrancar este especial de Los Humildes? Pues muy emocionados, más que nada es con la idea, que ya lo habíamos mencionado previamente, de que es para la gente pueda tener no solo las grabaciones de unos servidores humildes, sino a la vez imagen, obviamente es audiovisual, entonces creo que va a estar esto muy bonito. ¡Y ese grito! Me dices que tú ya no requieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, ya todo terminó. Prefiere andar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogarla de ese cielo. Conor que todos los hombres que te amaron, luego te dejaron, herido el corazón. Comprendo, tú no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Conor que tu alma no lo olvida, el que arrastró tu vida, así a la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que duro no volver. Todos los besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. ¡Gracias! ¡Gracias! Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Conor que tu alma no lo olvida, el que arrastró tu vida, así a la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que duro no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. De nuestros inicios, para todos ustedes, esta canción, simplemente, ambición. ¡Gracias! 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 Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que déjeme quererte. ¡Gracias! No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte. Si te quiero de verdad, por eso es que me das, ambición de quererte. ¡Gracias! 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 ¡Quного plans! Yo no sé qué le pasa a esta niña Que la miro triste y cabizbaca Ella piensa que yo no la quiero Y que pronto ya voy a olvidarla Mas la pobre no se ha dado cuenta Que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mi se alborona Unas ansias brutales de amarla No, no dudes, no dejas temor Que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti Que seas niña, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar Que yo te despeche y nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar Y estas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar Que todo mi cariño será tuyo nada más Yo no sé qué le pasa a esta niña Yo no sé qué le pasa a esta niña Ella piensa que ella piensa que yo no la quiero Y que pronto ya voy a olvidarla Mas la pobre no se ha dado cuenta Que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mi se alborota Unas ansias brutales de amarla No, no dudes, no dejas temor Que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti Que si así a eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar Que yo te despeche y nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar Y estas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar Solo mi cariño será tuyo nada más Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar Que yo te despeche y nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar Y estas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar Todo mi cariño será tuyo nada más ¡Sí! 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 Yo no quisiera hablar de mis pedidas Me duele mucho, me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer, ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Yo no quisiera provocarte penas Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme yo morar Puedes quedarte sin abrir Y en tus alas, y en tus alas se ve Que ya quieres volar Y que se oiga de ti, no lo vas a creer Y aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina Me voy de tu vida Oh, oh, rica te quiero Te doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad Y aquí se termina, aquí se termina este amor Limosnero, me voy de tu vida Oh, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en voz De tu sueño, mi ciudadano Que chulada de gente esta noche Vamos a continuar con más de las canciones que nos están pidiendo con mucho cariño Y un saludo para la gente de Monterrey, de aquí de Guadalupe, con mucho cariño Continuamos con más humildes Eso que se llama, para no pensar en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Ya no quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sufrir No tenerte un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hable de ti A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi ti A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Voy a irme lejos, lejos Así como no es para mí Para que diablos me quedo Para no pensar en ti Cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti Y olvidarte aquí No puedo Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hable de ti A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi ti A ver si a ti No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que ojo y camina de su mano, igual que hace un año que ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar el modo más amable, lo indispensable, confiarle algunas cosas No quiero que le pasen lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy, que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dure de su amor, no es esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada, eso mi amigo, eso lo ama Le voy a aconsejar el modo más amable, pues creo indispensable, confiarle algunas cosas No quiero que le pasen lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy, que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dure de su amor, no es esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada, eso mi amigo, eso lo ama Que nunca cruce por su mente traicionada, eso lo ama Disculpen ustedes, humildes hermanos, gracias, buenas noches tengan todos ustedes Vamos a continuar A ver si se acuerdan A ver si se acuerdan de esta canción para todos ustedes Las escaleras de la cárcel Escaleras de la cárcel Desdigas sin compasión Por ellas, pa' que yo un día Por una mala pasión De noches tan negras, las de la prisión Suena a los clarines, llora el corazón Me tienes aquí encerrado Por el crimen que cometí Y estoy llorando de la ingrata Que malda suelta por ahí Que noches tan negras, las de la prisión Suena a los candados, te late el corazón Barres tolinas de la cárcel Cuarto de cuatro De noches tan negras, las de la prisión De noches tan negras, las de la prisión Las escaleras de la cárcel Y que se vea el ambiente que está teniendo aquí toda la gente del corral Ya está aumentando la lista Rosita de Olivo Ya escuché por ahí Ah, me siguen insistiendo A ver, cambiándonos un poquito el ritmo Una canción muy tierna, muy bonita De eso se trata De cantar lo que quieren escuchar Y les platico menos Para así mismo cantarles más El saludo hasta allá Dicen Les decía Esta bonita canción Esta tierna canción En especial para las parejas Pero escuchemos ¿Qué pasó mi amor? Esto se llama Con hilo azul No sé Si recuerda Que me prometí Que nuestro primer hijo Sería un varón Sentada Y sonriendo Frente al viejo maú Y tejía Y tejía Con hilo azul Y pasaron los meses Y Dios nos mandó Una linda niña Que nos conquistó Pero La esperanza Ay, no, no murió Y acabó del tiempo De nuevo De nuevo brilló Mi gorda Mi gorda Mi gorda querida Volvió a aquel Malu Sacó Su esperanza La esperanza Sacó Su hilo azul Y de nuevo El supremo Nos quiso mandar Otra linda niña Otra linda niña A quien adorar A veces A veces A veces A veces la encuentro Mirándola Pues piensa Que quiere Que deja de azul Pero es Es que mi reina No sabe Una cosa Que yo soy Infeliz Si teje De rosa Con hilo azul Con hilo azul El amor Libosnero Ya la canté Mi amor Ok Vamos a continuar Épale Un buen consejo A seguir De repente Hay que ser Más discretos No Ay, ay, ay A continuación De nuestras cumbias La carta número 3 Ya está apuntada Pero antes Para que sigan bailando Disfrutando Sabroso Esto es Con las humanos En la masa Tanto cometido Y también Y también los pantalones Con las manos De la masa Que me agarraron Descuidado Corrieron de mi casa Por andar Por andarte enamorado Agua Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos Y de todos modos Me rompieron la camisa y también los pantalones Con las manos de la masa me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa por andarte enamorado Que me chuparon los vampiros, me arañaron unos leones Me rompieron la camisa y también Con las manos de la masa me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa por andarte enamorado Con las manos de la masa me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa por andarte enamorado Con las manos de la masa me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa, por andarte enamorado Que nosotros, hemos hecho un popurrí De algunas, de las tantas canciones que nos dejara José Alfredo Jiménez Este popurrí para todos ustedes que le hemos titulado Hoy nomás Para ustedes Rincón Bohemio Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que ya pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas Son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga Que paga ¿Quién no sabe En esta vida La traición Tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no sabe Quien no llega A la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su tequila Y pidiendo su canción Me está sirviendo ya Me está sirviendo ya La del escribo Ahorita Ahorita yo ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente De ver Ya les pido Que toquen otra vez Y que siga ese grito Y que siga ese grito Me cansé de lograr Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena Muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Yo no te quiero Yo sentí que en vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Me quise Guiar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos Mariachis Y aquel de tequila Me hicieron Lo ¿Quién iba a decirme Que tú te olvidaras Es todo lo nuestro? ¿Quién iba a decirme Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Yo no sé si pueda Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Y yo no sé si pueda Seguir por el mundo Todo hecho pedazos Y no te repas Si amas Que no tienes corazón Te estoy queriendo Con toda mi alma Y tú no entiendes Mi amor Pobre de ti Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pueñas veces Te oí Sin piedad De repetir Tú naciste Sin suerte Y hoy ya lo ves Vuelves a mí Implorando Implorando este amor Que le dio Un corazón Tres heridas De muerte Pero tío Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme La vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor Conocí la mentira Ya me voy Ya no tengo a qué quedarme Ya me voy Ya no tengo a qué quedarme Ver el dolor De no verte me la parte De mis pedazos del alma Diles el corazón ¿Qué caso tienen que darme Si ya no tengo tu amor? Por favor A mis amigos les pido No, no le hablen de mi dolor Dígale que no me duele La traición que me jugó Que me voy No he roto de risa Ay, que me voy Con otro amor Dígale, dígale Dígale, señal Que no le guardo coraje Al fin que yo me llevo Su corazón de equipaje Dígale, dígale Dígale, señal Que no le guardo coraje Que puede darlo por hecho No poder Querer a nadie No hay corazón En su pecho Dígale, señal Dígale, señal Dígale, señal Por favor A mis amigos les pido No, no le hablen de mi dolor No, no le hablen de mi dolor Dígale que no me duele La traición que me jugó Que me voy Muerto de risa Ay, que me voy Con otro amor Dígale, dígale Dígale, señal Que no le guardo coraje Al fin que yo me llevo Su corazón de equipaje Dígale, dígale Dígale, señal Que puede darlo por hecho No podrá Querer a nadie No hay corazón En su pecho A ver como le hace Para enamorarse No trae corazón Dígale, dígale Dígale, señal Que no le guardo coraje Al fin que yo me llevo Su corazón de equipaje A ver como le hace Para enamorarse Si quiere que me hable Tendrá que buscarme Dígale, dígale Dígale, señal Que puede darlo por hecho No podrá Querer a nadie No hay corazón En su pecho Dígale, dígale De los que estaban pidiendo Y con mucho gusto Hasta donde alcance A escucharse todo esto Es para la raza Para la raza del mar Me cansé De cantarle a las viejas Que siempre me dejan Llorando y con piedad Me cansé De llevar serenatas Tantas ingratas Que ni me recuerda Que me cansé De escribirle canciones A tantos amores Que me han pagado mal Y esta vez De corazón les digo Dígale a mis amigos Mi humilde cantar Es para Para la raza del mar De los que siempre Han estado conmigo Y los que siempre Me han dado la mano Cuando yo Me he encontrado Perdí Música Hay mujeres Diz que me quisieron Y luego Se fueron Por otro camino Yo me iba al barrio Queriendo olvidarlas Ahí nunca faltaban Canciones Divino Soy sincero Por eso hoy les digo Que yo a las mujeres Mi vida Mi vida les doy Y aunque vivo Con el alma rota No me queda De la vida Y al barrio Me voy Esta va Para la raza del barrio De los que siempre Han estado conmigo Para ellos No existir Un horario Para escucharme Cuando estoy Y herido Y herido Para la raza del barrio Y miles hermanos Ayala Gracias Continuamos Oh yeah A ver Victor Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento Para esta voz Que lo diga hoy Poco calle para siempre La iglesia estaba toda iluminada Y mucha gente fue invitada Yo también Estaba ahí Y nadie sabe La tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaba Se casaba A mi querida Ella llegó Acomparada Del padrino Que la llevaba A su destino Que nunca Imaginó Por un momento Tuve Toda la maldición En que era Que la niño Yo le daba El corazón Que tú me quieres Es un secreto Que solamente yo Lo sé Y me lo dijeron Tus dos ojitos Esos ojitos Con el café Que me quisiste Luego, luegoito Cuando te conocí Que me lo dijeron Tus labios rojos Con tu mamura De tu corazón Dime que me quieres Mucho, poquito, poco Me has ido queriendo Aunque es una verdad Eso que estoy sintiendo Ya los días sin grato No me hagas sufrir Mira que por esos ojos Por esa boquita Yo me estoy muriendo Dime que me quieres Pero dime algo Porque tu silencio Me va a hacer morir De las que están pidiendo Ya digo Vamos para ti Lo que guardo Y conservo con cariño Es un libro Que de niño Me dio mi profesor Tú que crees Que tengo en el romero Y dos cartas Que me hablan de tu amor La primera Me dices que me quieres Que si mi amor Te mueres Que me amas Con pasión La segunda Me pides Que te estés Porque mío Solo ve tu corazón Y la carta Número tres Yo la espero Como lo ves Pues yo sé Que no la mandarás Tu recuerdo Me hace soñar Y mejor Te voy a despertar Y que seas Feliz Donde estés Ya vine Sin que me traigan A darte Mi amor En el cielo No pude Ganar Dinero Pero el dinero No vale nada Cuando hay amor Esa noche Te lo dije Que yo volvería Tu lado Amarte Y enamorado Para pagarte Lo que me diste Sin condición Mi vida Mi linda flor Y sin corta vida Que todavía huele A rocío Todo lo tuyo Es mío Todo lo mío Será de ti Sinta Radiante Como la manganita Aquí te traigo Dentro del pecho Tienes el derecho De ser mi dueña De ser Mi amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Dónde hallaré el consuelo que busco hoy? Y de tanto que superó he perdido nada Una mujer es la causa de todo El desprecio y el odio me dejó su querer Juro por Dios que la quise y la quiero Voy por ella, no me voy a ganar Me hace falta su amor No puedo más Son mis horas embarcadas Son a veces tan largas Que me dan por llorar A mis amigos del norte De aquella linda región Ahora dedico mi canto Ven a tener tu corazón Que bonito es Tamaulipas Y que bonito es Nuevo Dolor En Sonora yo tengo amigas Y en Chihuahua Amigos también Y de Amontobor A la vaca california Le dedico mi canción También le canto a Coahuila Aunque yo ya sabes Desamorazo Yeah Y de ustedes Y de ustedes Vaya olvidada Que en el norte Sabemos hombre Que no No sabemos trajar Y nosotros somos Los humildes Sus amigos De verdad No sabemos trajar Y nosotros somos Todas las maneras De verdad Que en el norte De verdad Vivi Tu Están Y Música Queremos agradecer a todos ustedes por ser parte de este proyecto Orea, y aquí en el corral, a todos los staff Los técnicos de luz, los camaraderos por ahí, los ingenieros de sonido Nosotros humiles, nueva generación Víctor Hugo en el bajo, Sergio en la batería Jorge en el acordeón, un servidor, José Luis Ayala Somos humildes, humildes, humildes hermanos Gracias, humildes No les de nada, que Dios los bendiga Cuídense mucho, humildes ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, raza, quieren otra No se oye, otra No se oye Los humildes en vivo Delgarina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda Que a su cuerpo le ilumina Levántate de la mañana Levántate de cadina Ponte tus aguas de seda Porque nos vamos a misa A la ciudad de Morena Cuando salieron de misa A su papá le platicaba tan delgadina y quita mía Yo te quiero para tan mal No permita Dios tan cielo ni la reina soberana Que es ofensa para Dios y traición para mi mamá Para todas morenitas, para morenas Recordando Morena, la causa fuiste, te emitiste de aventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu piezo, tu piecito ya se va Ven, dale la despedida Saber Dios si volverá Rosita Para toda la rosita Puro humilde Rompita De olivo Blanca flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Y yo soy un pedacito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me mandas decir Y yo soy un pedacito Y te puedo cumplir Aguas Aguas Ya pasó la amargura Aguas Que tú me dejaste Ya te puedo Ya te puedo Mirar cara a cara Y hablarte de cosas Que no sean de amor Ya me puedes contar Ya me puedes contar Sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir Lo que quieras Lo mismo me das Ya pasó Lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas Malas acciones Que no fue posible Que te vi llorar Comprendí Que el amor que vivimos Nomás yo lo daba Y agarrando Mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Sobre la playa yo Andivoqué nuestros nombres Aquel atardecer Aquel atardecer De dorada quietud Tú te dejaste amar De pronunciando mi nombre Yo conocí el amor En plena juventud Pero llegó una bola Y todo lo arrastró Y los nombres Y los nombres Y nuestro amor El mar se lo llevó Y aquel cariño Tan grande Que tú me diste Lo vuelvo Lo vuelvo el ricosito De mi alma triste Pensando que alguna tarde Venderás a darme Las cosas que otros amores Quieren quitarme Pues si yo tengo más derecho A tus besos A tu corazón Y a todo eso Que sobre la playa Me diste tú Pues si yo tengo más derecho A tus besos A tu corazón Y a todo eso Que sobre la playa Me diste tú Media vida Me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido en tus manos Mi vida Y la has destrozado Yo no sé por qué Tanto tiempo Esperando el momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra Sentirá Y sí Será Que pudiera Cambiar Mi quimera Por algo Distinto Por algo Mejor Pero es inútil Comprendido Tus intenciones Tus intenciones Mi vida es pobre Se acomoda A tus Ambiciones Y por eso Le pregunto al tiempo El tiempo El tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar Por matarte Y matarme Pero soy cobarde Prefiero llorar Seguramente pensarás Seguramente pensarás Que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar De la tristeza Seguramente pensarás Que sin tu amor Me he descuidado De los pies a la cabeza Yo sé que cosas Segundo mi gran dolor En brazos de este atero Y Le das tu amor Y te equivocas Corazón Mírame bien Ya no me importa Dónde Dérmenos con tu piel Me da lo mismo Si son dos O más de cien Solo te pido Por favor Déjame en paz No me importunes Con tus dos Abandas Que tu cariño Ni me viene Ni me va A donde quiera que vayas Yo voy contigo Por donde quiera que mire Me vas a ver Porque me llevas por dentro Como un latido Porque me llevas por fuera Como tu piel Yo soy de aquellos Amores Que no se olvidan Porque se enraizan adentro Del corazón Puedes gritar Que acabaste Toda mi vida Mas cuando quieras Decir mi nombre En tu garganta Se va a quebrar Y cuando escuches canciones Que te recuerden Vas a buscar mil razones Para olvidar Y pensarás Lo que quieras Pero me llevas Siempre por dentro Siempre por dentro Y por fuera Siempre por dentro Y por fuera Ay Y acabarás Por llorar ¡Gracias! ¡Humildes hermanos Ayala! ¡Muchas gracias! ¡Humildes hermanos Ayala! ¡Los queremos! ¡Humildes hermanos Ayala! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos! ¡Humildes! Con los humildes La plática con los humildes Una charla Una entrevista Algo que ustedes quieren saber De los humildes José Luis Ayala En un proyecto nuevo ¿Cuántos años de humildes? José Luis Humildes graba A fines del 72 Siendo las canciones Que nos dieran a conocer Como Misión Como Eterno Un mismo LP Que se diera a conocer En marzo del 73 Ya estamos hablando Más de 30 años A eso una gran satisfacción Para mí en lo personal Esto es una carrera Esto es algo que A mí en lo personal Lo traigo ahora sí Que en la sangre Estar arriba de un escenario Para mí lo máximo A Dios gracias Por este Ahora sí que este don Es un don Es un talento Que el cantar Ronco como sea Es José Luis Ayala ¿Cómo nace? ¿Quién dice? ¿Sabes que nos vamos a llamar humildes? Yo desde muy pequeño Empecé a cantar Yo era el típico Chamaquito Que de una familia En una reunión Con los familiares Con padres, amigos Lo que sea De repente mi padre ¿Dónde está por ahí? Pepe En casa ¿Está por ahí Pepe? Téganme Pepe Ya llegando Pepe Era Mijo Acá también la canción A papá también a la vez Tenía una guitarra Que a él le gustaba Ahí sus dos, tres tonos Para él Mismo en las fiestas Acompañarse Acompañarse Y yo Agarrando las escondidas Entonces Ya te imaginarás ¿No? De repente una cuerda Que se reventó Y a esconder la guitarra Porque pues Yo no fui ¿Quién fue? No se sabe Y así Este Llega el Ya para entonces Yo a los doce Trece años Once, doce años Mi padre me compra Mi primer guitarra Yo Dejo Michoacán El estado de Michoacán Que ahí nací Y ahí la familia A los ocho Años Aproximadamente Ocho, ocho años y medio Yo voy a cumplir nueve años Ya a Estados Unidos Ya más delante Pues allá es cuando Con mi hermano Alfonso Paz descanse Alfonso allá Lo mayor Entonces Empezamos a hacernos Ahora sí que ese dueto Ahí en casa No cumplía quince años Que ya con otros amigos Formamos O sea, el inicio De lo que ahora es humildes En aquel entonces Ni para cuando humildes Simplemente A reunirnos Entonces Era un grupo de Como un hobby De colonia Si, si, haz de cuenta Posteriormente Vamos a brincar Ya un poquito más A cuando yo Mis diecisiete, dieciocho años Y ya para entonces Juan Manuel El pequeño El más chico De los tres hermanos Siendo Alfonso Ayala El mayor Dos hermanos Ayala Un servidor En medio José Luis Juan Manuel Y Juan Manuel La batería Seguimos ya tocando A nivel local Todo por ahí Los alrededores Las giras Para los que conocen Los alrededores De Modesto California Que ahí Aún a la fecha Radicamos Está por ahí Stockton Riverbank Pequeños pueblos No hombre Ir a Sacramento Ir a Y va a Y va a Y va muy lejos Hora y media Dos horas de De distancia De la casa Las giras Entre comillas Cinco días Nosotros inicialmente Ya como grupo Por medio de un señor Esteban Allén Esteban Allén Salazar Entre esas Tardeadas Tardeadas Fiestas Fue que Fuimos a un estudio En aquel entonces Un estudio Por ahí Cercano Ahí mismo Los alrededores De Modesto Ahí Grabamos Unos temas Nosotros Acompañándole al señor Y nosotros También ahí Dos tres temas Si le enseñó Nosotros ya cantando Tú ya humiles Y este señor Fue A visitar a una gente Siendo en aquel entonces Ahí en San José, California El señor Arturo Walker Arturo Walker En aquellos años Teniendo la marca Disquera Fama Y entramos en Lo que viene a ser humildes Pero Fíjate nomás que Lo que son las cosas Yo voy Acompañando al señor Esteban Esteban siendo El que iba a presentar Su material Si Su proyecto Su proyecto Escogen Con la idea de que Yo quiero que me graben Me apoyen Yo quiero lanzarme Arturo Walker Y ahí es donde Escucha y dice ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? El grupo Ah no, pues él es uno Que toca Él siendo inglés Me gustaría Algo con ustedes Quedó Tiene la visión Tiene la visión El señor Fíjate nomás Total ya de ahí Una cita Donde yo regreso Ya en aquel entonces Con Rudy Flores El director Estor de aquel entonces Los grupos El grupo humildes Hablamos con el señor Se propone algo Ya te estoy hablando Para este entonces Entonces yo ya a mis Diecinueve años A cumplir Los que tenía precisamente Cuando ambición Amor eterno a fines del 72 Uy, sí Con gran suerte Que resulta ser En aquel entonces Que se acostumbraban Los 45 ¿Cómo no? Un ratito Un ratito De cara a cara B Lado A Lado B Justo Lado A Lado B Siendo ambición Y amor eterno Que ahí arranca Arranca Todo esto Y hace cuenta Tener que entrar al estudio Completar Ahora sí que el LP Y resulta Que nace humildes Nace humildes Ya de ahí Entramos al estudio En enero del 73 Posteriormente Me acuerdo En marzo del 73 Se da con ustedes Se lanza el LP Estamos hablando Que en Estados Unidos En Estados Unidos En Estados Unidos solamente Estoy hablando A fines del 73 Es cuando Tengo yo la noción De quienes me han platicado Que empieza O se da Se toca por primera vez Por acá En la parte norte de México ¿Alguien lo trae? Alguien lo trae De allá para acá Y ahí es cuando empieza A ramificarse humildes Sí Entonces Está un Alfredo Que comenta algo similar Todos estos locutores Precisamente que De aquí del norte de México Por ir y venir A Estados Unidos A la frontera Es como Como introducen El sencillo Sí Ya posteriormente Obviamente Está allá Lo que fuera Discos Fama A Traer el disco Negociar con En aquel entonces Discos Y ya Así es Y sale humildes En México Para conseguir Discos ¿Cuántos discos? Siendo unos 25 26 creo Nomás de humildes ¿Cuántos éxitos En esos discos? Los que la gente Quiera contar Me dé Me dé ese gusto Yo poder incluirlos Pero sí son A la fecha pues Sigo sintiendo yo El apoyo El cariño Del público A lo que sigue Haciendo humildes En esta ocasión Ya con Estos nuevos jóvenes Nueva generación Este talento Precisamente Regiomontanos Los músicos ¿Por qué? ¿Por qué Regiomontano? Y bueno Será la mejor porque Tienes aquí Muchas amizades Tienes Obviamente Monterrey Para José Luis Ayala Para humildes Es como Como una Punto de partida Para muchas partes A la república mexicana Digo Hay representaciones Hay oficinas Hay estudios de grabación Todo A ver si que el trampolín Y no México Ni Guadalajara Sí, cierto ¿Monterrey? Monterrey ¿Algún recuerdo especial de Monterrey José Luis? Ah no, pues desde un principio Este Cuando Humildes entró a México Fue aquí fuertemente Que el público Parece que nos adoptó Nos adoptó por aquí Y aquí seguimos Trabajando Muy a gusto Ahora sí También Vaya a la redondear Danza Y repetir Pero No solo que menciono Una nueva generación De músicos Que como Ahora sí La nueva La nueva Sangre de Humildes La nueva Sangre de Humildes Va a decir que la nueva generación También por aquí No solamente aquí Del norte de México Sino esta nueva generación Que sigue apoyando Fuertemente la música Claro Aquí pues hay recuerdos Aquí pues hay recuerdos muy bonitos Claro Yo aquí A través ya de Del tiempo que Que hemos recorrido Me he hecho yo de Mojitas y muy buenas amistades Contar con compadres Por aquí hay jados Hay jadas También aquí en esta área de Monterrey Todo eso ya Entrando en la parte Más privado Familiarizando Claro, claro Pero En la parte personal De José Luis Ayala Sí Pero Todo eso mismo Quieres o no Ya que se redondea A que es parte De lo que ha sido la carrera De humildes totalmente La familia tiene que ver El apoyo De tu familia Claro Familiares, amigos, compadres Como dices tú Pues hacen Que sigas dentro Del ambiente Un ambiente difícil Que grupos Obviamente Siguen Yo creo que humildes Es de los grupos Que ha perdurado Y seguirá humildes Me ha tocado ser testigo De agrupaciones Y o artistas Que se inician Logran Se retiran Se retiran De repente Dos, tres Tal vez Olvidados Porque Ya no se supo más De ellos Y pues Yo aquí sigo El nombre Humildes Humildes Ahora sí que Ya no es Como al inicio De pensar En qué nombre Nos ponemos Nos ponemos Para pegar Ah, claro Ah, sí, no Que sea un nombre Uy Un trabajante Un trabajante Bonito En aquellos años Pues siempre los nombres Si nos vamos a recordar Hace 30 años Había nombres Que el puro nombre Ya que cometas Exactamente Que era lo que tenía que vender el nombre El respeto El respeto es para unos relámpagos Era cosa que Impactara Y nosotros ¿Por qué íbamos a ser humildes? Como que no muy bien queríamos aceptarlo Pero una persona Adulta dentro de esta Conversación Junta Junta vaya Y dijo Muchachos Ahí alguien mencionó Los humildes Y nosotros como No, es que ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice Ustedes son jóvenes Van comenzando Dependen de familia humilde No, pero que después Que Nos van a decir que los pobres No, 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 no Dice es que La palabra humilde No es pobreza Es grandeza Hasta una lección Dijo Es nobleza